Este gigante nevado, por su impresionante belleza, inspira admiración, pero a la vez mucho respeto y temor. Con sus casi 6 kilómetros de altura, es considerado como un estratovolcán muy activo y uno de los más peligrosos del mundo. Su última erupción más catastrófica fue en junio de 1877, causando daños colosales. En la actualidad, se encuentra en estado inactivo, y cada año, millares de montañistas de todo el mundo escalan la cumbre de este gigante coloso. Está ubicado en uno de los países más hermosos de América del Sur. Ahora, tú, como ciudadano de esta nación, díselo al mundo, ¿cómo se llama este hermoso volcán y en qué país está ubicado? Deja tu respuesta y comparte este video.